La cuarta edición de AgroExpo Copasan 2019 se desarrolló en noviembre pasado con buenos resultados en Minga, Porá, Alto Paraná, Norte. Participaron un total de 123 expositores. En el transcurso de los tres días de exposición presentaron novedades de maquinarias e insumos agrícolas, un sector de servicios y otra área de exposición de los trabajos que realizan en materia de responsabilidad social. Este año el evento batió récord en cantidad de visitantes con alrededor de 8.000 visitantes. Tenemos lo que nos decía en aquel momento Leandro Fris de AgroExpo Copasan, uno de los representantes de la organización. Lo que la cooperativa busca es tener al asociado junto a la cooperativa, ¿verdad? Ese es el punto principal para que el asociado no necesite salir de su casa y venir acá en AgroExpo Copasan para comprar toda su maquinaria, para llevar su insumo y para también tener oportunidad de precio y todo eso en AgroExpo Copasan. Cada año es una historia, ¿verdad? Nosotros nacemos pequeñitos y estamos despacito todavía. Tenemos cuatro años. Pero los productores esperan que ellos puedan tener acá, donde encuentren todo y no necesiten salir de acá para encontrar lo que ellos buscan, ¿verdad? Que es un mejor precio, que es tener, que las empresas de afuera vean que estamos trabajando sobre ese tema y que puedan tener también una producción buena que cada año va superando, ¿verdad? La cooperativa tiene varios proyectos, ¿verdad? Futuros. Uno de ellos es la parte de piscicultura, que queremos envolver también a los pequeños agricultores, ¿verdad? Es un proyecto que ya viene a dos años se desarrollando. Tenemos ya nuestras propias piletas que estamos haciendo la parte inicial, ¿verdad? Para el criadero de Alevín y esa parte, ¿verdad? Entonces, pero como este año fue un año bastante pesado con la sequía y todo eso, atajamos un poco, pero siempre realizando los estudios para que podamos salir con ese proyecto también. Agradecer a todos los expositores que son parceros de Copasán, ¿verdad? En uno u otro rubro son parceros. Agradecer a ellos por esta linda exposición que ellos, ellos que trabajan, ¿verdad? Que hacen aparentar esta cosa linda que es Agroesco Copasán, ¿verdad? Agradecer una vez más también a todos los socios y visitantes de la Agroesco Copasán. La Aero Expo Copasán generó un interesante movimiento de negocios. La Cooperativa de Producción Agroindustrial Limitada Copasán trabaja en el área de productos agrícolas con el acopio y la exportación de granos, reforestación de eucaliptus y también mudas nativas, además de la horticultura.